¡Buenas! Pues nada, vamos a jugar un poquito a Smite, pero antes mi hijo mayor, Helan, me va a enseñar cómo va este juez. Y lo primero que me va a enseñar es cómo comprar dioses. A ver, ¿cómo? En dioses. ¿Dioses? Pues todos los que no tienen color, los puedes comprar. ¿Hay muchos? Sí. Eso es. ¿Qué haces? ¿Qué es esto? ¿Tú qué eres? Cazador. Anubis, Aquiles, Atenea, yo qué sé, no sé quién es este. Un guerrero. Guerreros, asesinos, guardianes. Ah, ¿Guardián? ¿Este qué es? ¿Guardián del inframundo? Cerveros, es un perro, ¿no? Sí. ¿Un perro, no un perro? Un perro. ¡Olo! ¡Olo, qué chulo! ¿Qué haces? ¿Aspectos? Tres. En habilidades. ¿Estos qué son los aspectos? Sí, cuando lo tengas, puedes comprar con femas aspectos. El espíritu de la muerte pasiva, potenciamiento, cuando un dios enemigo a 40 unidades de Cervero es curado, esa curación es reducida en un 20% y Cervero recibe un 50% de curación. Cervero reduce todos los tipos de curación y roba todos los tipos excepto curación cada 5 segundos. La curación robada está basada en el efecto base de curación y no incluye ningún aumento o reducción. Bueno, está bien. Quita la curación y eso. Está bien. Escupitajo paralizante, eso está bien. La cola de cola de serpiente de Cervero dispara a un proyectil que atraviese y daña a los enemigos. Si las cabezas de perro Cervero están alerta, entonces también dispararán veneno cuando esta habilidad es lanzada. Cada cabeza entra en alerta tras golpear a un enemigo con ataques básicos y todas entrarán en alerta tras usar exhalación horrenda. Cada proyectil que impacte al mismo tiempo inflige un 20% menos de daño y al golpear al enemigo con todos los... Salación horrenda. Libera una forma acónica al aliento nocivo. Vale, esto me mola. Cervero salta a una distancia corta hacia adelante, infligiendo daño al impactar. Vale, me gusta. Y el gemido inquietante de Cervero invoca debajo de él las almas de los condenados, que luego lanza en el aire a todos los dioses enemigos en el aire, mientras extiende... Oh, me gusta este. Vale, quiero desbloquear este. Vale, pues ya lo desbloqueo. Desbloqueo, vale. Y ahora, pues esto no le des porque es de 10 días. Ajá. Le das. Lo podéis comprar con 200 gemas o... Que no tengo. O con 5.500 de fuego. Que sí tengo, ¿no? Tienes 8.600 de daño. Vale, pues me compro este. Y ya lo tienes. Vale, vale. ¿Y cómo se consiguen estas cosas? Lo de los... Jugando. Ah, jugando de nivel. Vale, vale. Ok, vale. Muy bien. Ahora aquí. Vale, aquí. Otra vez. Otra vez. Y ahora, pues aquí. ¿A dónde? Aquí, donde pone el mundo. Sí. Eh, ves que estoy yo. Y ahora te invitaré al grupo y te saldrá una... Ahora ves atrás, daré a la pantalla. Vale. Y ahora te saldrá más. Vale. Pues bueno, pues vale. Vale, pues todo eso. Hemos aprendido. ¿Me oyes? Sí, te oigo, sí. Vale. Ahora te invito a ir al grupo de Smart Player. Vale. ¿Te sale algo? Sí, ya está. Ya te he aceptado. Sí, sí. Ahora estás en el grupo. Vale. Y ahora es cuando se te oye doble, ¿no? Sí. No sé qué es hasta ahora. Vale, la estoy liando. ¿Esto qué es? Vale. Esto es tú. ¿Esto qué es? No sé qué es esto. Misiones. Nada, 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 nada. Vale. Le doy a jugar, ¿eh? Tú no tienes que hacer nada. Tú, yo no hago nada. Yo no pienso hacer nada. Vale. O sea, un perro. Cola. No sé qué. Vale. ¿Se podrá hacer eso para ajustes? Si le doy a ajustes, ¿le haría? Ajustes. Audio. Sí. Audio. Chat de voz. Activado. Si lo desactivo. Desactivado. A ver, habla. Hola. Hola. Vale, ya no se te oye doble, creo. A ver, sigue hablando. Hola. Hola. Ya solo nos oímos por disco. Dale a aceptar. ¿Qué? Ya, ya le he dado. Dale a aceptar. Creo que le he dado. Bueno. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí, ¿el qué? Si no, ¿qué le has dado a aceptar? Me da a mí que sí que le he dado. Necesitamos pientos para encontrarte una partida. Dale a que sí. O que sí. Que hay que esperar un rato más. Vale. Pues esperaremos un rato más. Porque nos han unido de los del otro equipo o... Yo no me acuerdo cómo se jugó a esto, ¿eh? O sea, yo lo he jugado a una vez y ahora mismo no me acuerdo. Yo creo que apretaba todas las teclas ahí a la vez. No sé, pero bueno, vale. Abajo te pondrá que con el 1, el 2 y todos estos... Yo apretaba un montón de teclas ahí a la vez. Pues puedes lanzar tus habilidades que has leído antes. Vale, vale, vale. Pues ok. Dale a aceptar. Le he dado a aceptar. Vale. Vale. Le he dado a aceptar. Vale. Yo tengo 150 gemas. Vale, parece que vamos a jugar, ¿no? Vale, ahora te tienes que elegir el que tú quieres. Y yo tengo ahí el bicho ese. El que he comprado. Ahora voy, ¿eh? Cerberus. Cerberus. Casi mal. Sí. Cerberus. Un momento, ¿eh? Sí, ¿tú cuál vas a llevar? ¿Qué pasa? Yo soy este. Ah, el de las... Sí, el de las cuchillas. Vale, vale. Es que la cuchilla... Ah, vale, que tengo que elegirme el rol. Vale, vale, vale. Ok. Vale. Este es el bicho. Pero yo pensaba que ya el bicho este era guardián y ya salía por defecto. Sí, pero ya sería fiel. O sea... O sea, puede ser esto, que es guardián e ir de... Asesino. Asesino. Pero... Y te irá feo. Hombre, claro, me imagino, ¿no? Yo soy asesino. Pero eres asesino. Vale. Vete para allá, vete para allá. Eres japonés. Ah, ah, ah. ¡Duck! Eso es la perra de que... Tenemos uno que es bueno, que es Zuko, que es un Susano. ¿Qué? Tenemos uno que es Susano en el equipo, que es bueno. Ah, vale, bien. Ese es bueno. Sí, sí. Vale. O sea, ¿que es que sabe jugar o es que es un buen personaje? Es buen personaje también. Vale, ¿y por qué sale esto de Nickelodeon, Avatar, de la Starrybender? Ah, pues porque sale... Vale, no sé qué tengo que hacer. Vale. No, verte... Hay que matar. No me fastidies. Solamente hay que ir a matar y si viene un bicho gigante, pues hay que matarlo. Están por la derecha. Sí, no, por donde estoy yo, claro. Qué bien. Oye, ¿qué es esto? ¿Ves? Ese es calamar. Ese lo tengo. Sí, sí. Veo el calamar. Me matan. Me han matado. Gol. El calamar tiene poca vida. ¿Calamar? Vente para acá, calamar. El calamar es el que llamamos, Mikel y yo, Chukichu. Es que, es que... Chau, que me dan. Que me dan, que me matan. No, 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 no. ¿Qué pasa aquí? Toma, tía. Ay, que me dan, 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 que me dan. Hostia, que me dan todos a mí, eh. Me han matado. Es que los tenía todos ahí, conmigo. Cabritos. No vale esto, eh. Me han matado. Oye, Susano, que no me has hecho nada, eh. No me has ayudado en nada. Me han matado. Se vamos perdiendo de mala manera. Que lo sepa. Eh, bueno, vamos perdiendo de 25, creo. Y eso es mucho o es poco? Eh, poco. Bueno, ahora vamos de 10. Ay, vamos perdiendo creo que de 15. ¿Esto qué es? Este bicho que es Ah, esto te da como Habilidades como vida Creo que me han dicho Algunos te dan vida Que te curan Algunos dan fuerza Algunos resistencia Y así Es bueno matarlos Vale, esto que me da Ah, vale La torre me ha metido unas toñas Que lo he flipado Si, la torre si te metes Ahí te mata Muerte No he matado nada, me parece ¿Has matado? A ti No, no te han matado Si es vivo A ver, voy a probar mi habilidad A ver que hace Que la 4 es la más potente Viene un Un bicho Que viene Que viene Espera, yo voy a entrar otra vez Esto, esto ¿Y si entro? ¿Me curo? ¿Eh? Vale, me curo Me curo Me he curado Me he curado Ah, que me quiere dar el bicho Me matan Me matan No, no, no No me matéis No me matéis Caprito Me matan Me matan Me matan Me matan ¿Dónde está mi... De esto? Hay que impedir que entre Vale Vale Vale, muerto 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 Me matan Me matan Ah, ah, ah ¿Qué? A ver Tierracilla de bichos Oye, oye Que entran bichos Aquí, eh Si, esos son De los otros Tienen que Tenemos que intentar Que no entren Me matan Dos Ya Ala, ala Oye Oye, esto ¿Qué tiro o no? No, es que Causa Es que no sé Qué tiro Ah, vale Vale Ya sé A ver Bicho de mierda ¿Te has matado O has matado tú? Tía, me han matado No sé yo Si me gusta Este bicho Que me acabo De comprar No, me Matan siempre Me han matado Ya no sé Cuántas veces Vamos Ocho Ocho Madre mía Muerto Bien ¿Tú? No, otro Me he matado Uno Intento huir Pero me he perdido Un calamar gigante Salamardo Tía Estoy curándome Estoy curándome Me viene el bicharraco Este de mierda Vale, vale Ya me he tirado Ah, 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 ah Que no Que no No, no Hay que matar a ese actor Este Este gigante Que si no Nos quitan Un montón de puntos Yo le estoy dando Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Me han encarcelado No 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 Va a entrar Va a entrar No, no, no Ha entrado Ha entrado Ah, no Casi Bueno, papi Estoy yo No lo he matado Pero Lo he dejado fino Fino filipino He evitado que entrara, ¿no? Es eso Sí, sí Vale, súper Sí, muy bien Ahora hay que ayudar Al nuestro que entre Ah, vale Ah, ah ¿Qué es eso? No, no sé Nos han matado Nos lo han matado Nos lo han matado Qué bien Qué bonito Iba a atacar al DMX Eh, eh, eh Pero, pero ¿Por qué? Es que la gente es muy buena Eh, eh No, ya He matado a uno He matado a uno Y después me han matado a mí Vale Pero he matado a uno He matado a uno Vale Bien, bien Por fin he matado a uno Hombre, ya era hora Ya he matado a tres Nos van a pegar una paliza Pero bueno Ya nos la están pegando Sí, ¿no? El Ra me ha quitado una kill Oye Que viene Que viene el calamardo Este Que viene el calamardo Es el Otras 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 Que Dios No vale, tío Pero cuántas coñas me ha dado El hombre Este Es que hay Algunos Que son muy fuertes Muy fuertes Vale Vaya No hay 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 Ha ido un orco De los suyos Hay un orco De los suyos Hay que matarlos Nada, me han matado Hay que impedir que mate Que entre Ven, venga Venga ya Tomad post La voy a tirar Eh, pero Este tío Tira de todo Va por mí Me la tienes curada Vale Muerto Muerto El orco Este Vale Vale Olo, olo, olo Que trae de todo Vale, vale, vale Uno muerto Vale, vale Lo he echado para ti No, tío Espera, espera Que me voy Que me tiro Olo Olo Olo, olo, olo No, me matan No, muy fácil Slice el Lol este Me está Me está Haciendo la puñeta Nos sacan 20 puntos Nada más y nada menos 20 no Mucho más ¿Eh? 18, 38 No No, pero esos Esos no cuentan Cuentan Los de Las barras azul Y rojo Me vamos perdiendo De 130 ya Vale Que bonito 135 Vamos perdiendo De eso Vale, muerto Me va a matar El bicho este Ayúdanme Coño Que me sigue El capullo este Ya, ya se ha ido Estoy luchando contra él Me ha matado ¿Has matado uno? Yo Ni idea Ni idea Ni idea Ni idea No tenía ni idea Smarty player Pues Están persiguiendo Ah Sí, sí Me quieren matar No, me ha pillado este 3 Ala, 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 ala Exagerados ¿Pero por qué Pero por qué me pillan Siempre a mí Estos cabritos Anda de cabrón Qué pandilla De 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 Hijos de De Satanás Vale Voy a matar El calamar Mata al calamar Mata al calamar Eso, eso, eso Mata al calamar Se ha escapado Y me ha matado Ha usado una habilidad De ir para adelante Javi Cuando tengas poca vida Y poderte escapar No, este me machaca El Slice El lol este Me machaca No sé Me pilla Y me hace Me hace trizas Es que Este Tira Así como Una mierda De Puedo cambiar De No se puede cambiar De Persona Durante la partida No Qué bien Qué bonito Un ally Ha sido slain Y si subo de nivel Me darán Un Un dios Un dios gratis Vale De El nivel Aquí Se quería colar Uno en el portal No Me mata Me mata Esto Me mata Vete 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 Ya me voy Pero me sigue El Puta Te estoy Defendiendo Ah vale Corre Vete A curar Ven 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 Corre Ah Me han matado Me han matado a ti Y si vas a la base Te curas Ya Ya La gente compra cosas Pues Eh Si No No es mal Que no han entrado Todos Tiene Tiene una cosa De estas Una cosa De estas Corre Que no entre Que no entre Que si no perdemos ya Y Ha entrado Ha entrado Ha entrado Ha entrado He hecho lo que he podido Le estaba dando Le estaba dando Pero no Si Se te ve ahí Que estabas en En la potita Es mucho más difícil Eres el top de asistencia Vale ¿Yo que soy? Tú eres el menos daño recibido Papi Te pones encima de uno Y tienes que darle Amigable Trabajo en equipo O algo así Ah Ni idea Yo no le he dado nada Ahora Va a ser que O sea Derrota Vale Perfecto Ahora Bueno Vamos a jugar Ahora Venga va Pero ahora Jugaré con El Ares O algo así Que la otra vez Me fue bien Me moló Es muy básico ¿No? Es el primero Creo Vale Pues con ese Quiero jugar Vale Dale ¿Cómo es? ¿Le das tú? Un momento Salgo Para darle ¿Qué es esto? ¿El otro? Yo tampoco No sé Mucho ¿Eh? ¿Recibiste Este es un elogio Por ser amigable Ah Vale ¿Que has sido tú? Si Yo te he puesto Amigable Bueno Pues yo no sé Ni idea El mejor Que se te puede No he dado nada No he dado nada Pero iba demasiado Demasiado A pecho Descubierto Yo Claro Me encontré Con gente Que sabe jugar No como yo Que no tengo ni idea Y me Me han dado Me han dado Me han dado pa'l pelo Ahora me voy a poner Al otro Que me compre ¿Vale? Que es el calamar ¿Calamar? El calamar Ese que te estaba No me han dado nada No me han dado puntos ¿O sí? Pero porque No has subido De nivel Por ejemplo Por ejemplo En el nivel Dos o tres En el Uno te dan Tres mil quinientos En el dos Dos mil quinientos Ah Bueno En contrapartida Dicen que no En contrapartida En el Tres Nada Porque no hay En el cuatro Te dan Cien gemas En el cinco Tres mil puntos En el seis Un dios Gratuito Vale En el siete Paquete de voz Gratuito Y así Y así Así todo el rato A veces se salta Niveles ¿Y yo qué nivel soy? ¿Qué soy? ¿Nivel dos? Puede ser Dale a A centro de recompensas Al Al regalo ¿Qué? Al regalo Al regalo Vale Y te pone ¿A qué nivel eres? Dos Estas para conseguir A las cien gemas Vale Vale ¿Y por qué no hay tres? Ah No sé O sea que En el tres No me van a dar nada No Qué bien Qué bonito Qué maravilla Pero en el cuatro Te dan cien gemas Vale ¿Y ¿De qué sirve eso? Pues Para comprar Eh Dioses Aspectos De dioses Y Cofres Cofres También hay cofres No he visto yo Eso de los cofres Y cofres Y los Mira Cofres Por ejemplo Había visto Que un cofre Valía 20 gemas El cerbero este No me ha No me ha molado No me ha molado demasiado No ¿Qué vamos a hacerle? ¿Qué le vamos a hacer? No me ha molado No me ha molado nada 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 Y la verdad Que todo el mundo Debe tener nivelazos ¿No? O sea Increíbles Sí Vale Fantástico ¿Tú qué nivel eres? 5 5 Vale 5 casi 6 El hirdor Guardián Yo soy guardián Y confirmo Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo De que era El El este Vale Guay Mira hay un calamar Hay un chulo Hay un tulu aquí ¿Soy yo? Ah el guardián ¿Quién es? ¿Tú eres el calamar? Sí Pues eres tulu El chulo ¿Qué es? El chulo El chulo Zulu El calamar C-T C-T-H Zulu 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 El difícil de pronunciar Pues nosotros El dios De Lovecraft 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 Era un escritorcito Un mundo En el que Por ejemplo Pues había Este dios Y muchos más Y venían Pues a A machacar La tierra ¿No? Y había Investigadores Hay un montón De libros Sobre Sobre el mundo De Lovecraft Nosotros Le llamamos Chukichu Chukichu Madre mía Vale Chukichu Oye ¿Tú por qué Se te ve El micrófono Activo? Estás Hablando por ahí Se te oye Se te oye la gente Vale Voy a tener que mirar Tu Headset Porque hace Como ruidos raros Hace ¿Lo oyes? Yo oigo TING No Eso sí Eso sí Pero se ha oído Como estática Pero ya no lo oigo Tú no Pues vale Yo sí lo oigo Hay una Scardy Con Es muy grande Tío Es enorme Es un bicharraco Grande No sé No sé qué hago O sea Voy a ir apretando Botones Y ya veremos A ver qué hago A ver Voy detrás Tú Yo ¿O qué? Mira Hay otro Como yo En el otro equipo Qué bien Qué maravilla Eso has sido tú Sí, he sido yo Estoy tirando cosas raras Eh, eh, eh No me pegué Manmontete Manmontete Me ha jodido 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 Me queda como Un poquito menos de De media vida No te queda Madre mía Madre mía Madre mía Me hace esto Es que va mejor El mío va mejor Cuando Cuando Ahí Cuando tiene más vida No Me ha matado 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 Vale Hay que entrar Vale Entiendo que hay que entrar ¿No? Sí Nos vamos perdiendo otra vez Vamos perdiendo otra vez Que lo sepáis Esta vez De menos Esta la podemos ganar ¿Qué es eso de ticket? ¿Ticket? ¿Ticket? Sí Algo pone como ticket A lo que No ¿Y esto que no sé qué es? No sé ¿Qué hace? No 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 Que me dan Que me dan Que me dan Hostia 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 Que me dan todos Oh tío Madre mía Pero por No sé ¿Voy solo o qué? ¿En serio? Sí Es que los compañeros También Están un poco malos No A ver No No son malos Pero porque voy solo Siempre Coño Porque cuando yo soy muerto Tú Vas Voy a ir contigo Y cuando Yo No soy muerto Tú estás muerto Bueno Ahora hemos cogido El control Vamos a empate Ahora vamos ganando Seguimos ganando Seguimos ganando Sí Por tres Pero sí Va más igualada Esta partida Por lo menos Dios Que piñazo Me ha soltado De verdad Que piñazo Me ha soltado Tío De verdad Venga Hombre Mata el chukichu Mata el chukichu Tú mata el chukichu Te has matado Te has matado Vamos perdiendo De tres De cuatro Ahora de uno Ahora de cuatro De cinco Ven aquí Ven aquí Puta Puñetero No, no El chukichu Este es un mamonazo Chukichu Toma Chukichu Oh no Oh no Oh no Oh no Mata Vienen los tres Vienen los cuatro Los cinco Si, si antes Antes me ha pasado Que me venían todos ahí ¿Esto qué es? A ver, presiona acá Para ver lo que hace El luz No Billetes Reforzar las defensas Devastar la cana Sin escape Yo que sé Yo que sé Que hace El mío Bueno Vamos empate No sabemos cómo Pero sí No, 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 no No, no, no No, no, no Me han matado Pero he hecho un montón De daño por ahí Tío, tío, tío Tío, tío Vete, vete Estás perdiendo de cuatro Que me da Me da Que me quiere matar a mí El puñetero Joder Venga, chukichu Dale tú también Yo, yo estaba muerto Sal y mátalos Chukichu Haz algo Hay que matar a este Hay que matar a este ¿A quién? A ese, a ese Matan, me matan Ahora vamos perdiendo de 20 Hola, venga Claro que sí Claro que sí Guafi Me matan, me matan Venga, hombre Mira, quieres que Que haga daño Ya está Los hemos matado Te vestiriendo un calamar gigante Soy yo Bien Se transforma Tres Vamos Vamos No, no, no Qué asco El chukichu El otro Que defendían a chukichu Verde Bueno Vamos perdiendo de 20 Qué bien, qué bonito Qué hermoso Bueno, podríamos haber perdido de más Oh, sí 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 Me quedo ni yo Yo no he matado a nadie No me he matado a nada Vamos, hay que defender a estos Hay que defender a este ¿A quién? ¿A quién? Ah, a este A este A este Como antes había que matarle Pues ahora ellos tienen que matarle Nosotros tenemos que defender Me están destrozando Me han destrozado Vamos, que entra Vamos, que entra Vamos, que entra Vamos, ha entrado No, se ha quedado a la puerta Tío Nos llevamos perdiendo de 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 45 Ah Que Llevamos bien Llevamos bien Sí Podríamos haber tenido Otra oportunidad Oh, que mamá han lanzado el perro Del Cadi El lobo, el lobo Me voy, me voy Me tiran siempre las cosas Me está persiguiendo el Chukichu Me persigue el Chukichu Me estoy curando Vamos ¡Vamos, vamos! He matado uno Yo no Wow, me mata, me mata, me mata He matado uno Viene una cosa de ellos Un orco de esos Creo que me lo he cargado Algo le he hecho No, me parece Algo he hecho Lleno Tiene 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 el Chukichu Esa La, la han matado Creo Sí, la han matado Pero ya no está O sea, que ha gastado una habilidad Para nada Vale Porque la han matado en dos segundos materials Além Que ha pasado Te han matado No sé Que ha pasado Hemos hecho una No sé Una barbaridad, ¿no? He minido dos metros No eres más que tú Ah, por lo menos Vale, vale, conseguido Vale, mato uno Venga Este está muerto, vale Le ha matado otro Ah, yo ya he muerto, solo muero, solo muero, solo muero Es otra en juego ¿Qué desastre? Me voy, me voy Vale, vale Vamos a matar Chukichu Vale Justamente cuando voy a matar uno Tienen que venir todos a por mí Vale Vale, vale, vamos a matar Chukichu Me quieren matar Tiene toda pinta que me quieren matar Ese eres tú, ¿no? Sí, sí ¿Todo bien? Hay un troll de esos, eh Me está persiguiendo el mamón del Chukichu enemigo Me mata, claro Claro que sí Es muy bestia el Chukichu este, eh Sí Lo vimos Miguel y yo Y por eso me lo compré Porque... Nos reventaba A ver, allá Vale, vale Uh, 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 pero ¿por qué estos van a por mí, tío? Niñeta Venga, que me salvo He morido, ostia He salvado pelo por los pelos He ido yo Me lanza con una habilidad Vale, vale Vale A ver, me estoy curando un poquito Por aquí Voy por el Chukichu Venga, ven aquí A TBT Ya sé, está muy... Muy roto este Chukichu, ¿no? Sí ¿Has matado a uno? No, te has matado A lo mejor el próximo que me compraré será... No sé, a lo mejor uno nuevo o Skadi Yo creo que veí demasiado Es que el lobo de Skadi, eh, molesta mucho Y... Y a veces cuando... A veces... A la... A la gente no le importa el lobo Y... Miquel... Mató un montón con el lobo Porque no les importaba ¿Ale, me voy? Ah... Oh, 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 oh No, así me puedo escapar Me estoy escapando Me he escapado, me he escapado Me voy a curar Me voy a curar Porque tengo dos mil de vida Y... 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 Si no... Aquí es en unos segundos Y aquí... Fuera... Es... Guau... Nos llevan... 60 y algo puntos Vale... 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 Todo el mundo da una, creo Seguramente... Bueno... En el... En el... En el... En el... En el... En el... En... otros 25 bueno podemos ganar y ya claro poder se puede pero es que ahora ellos no se van a centrar tanto en nosotros o a lo mejor suki suki pero pueden matar a cuatro susbitos de esos pequeños y ya está y ya han ganado porque si matas a... mira ahora matan a tres susbitos de estos y ya han ganado me voy, me voy me voy me voy, me mato susbitos una habilidad ¿no? cuatro yo antes tenía el cuatro al principio de la partida no pero después a lo que va pasando la partida lo vas teniendo vale 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 top de mitigación de daño mitigación de daño ¿no? ¿quién yo? ¿yo que soy? sí tú eres top mitigación de daño yo no soy nada no yo no porque yo te lo... tú me dices lo que yo soy y yo te digo lo que tú eres amigable vale 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 ahora sé cómo se hace lo de amigable te da lo de amigable pero en la siguiente partida ya no me puedes dar nada más porque... oye pues el Ares este todavía ha sido peor que el... todavía ha sido peor que el otro eh que el Cerbero porque con el Cerbero al menos he matado algo pero con este nada eh una full una full una full pero bueno a ver tengo el dios gratuito lo voy a reclamar aquí dios gratuito reclamar bueno vale me yo creo que ya lo dejo aquí eh ha sido un poco desastre esto bastante desastre bueno pues nada venga ya hemos visto cómo se juega el smith seguiremos jugándolo ahora que ir siguiendo jugando a este smith para ir mejorando y saber de qué va cada dios y estas cosas pues nada lo dejamos aquí si os ha gustado pues un like un comentario y si os gusta el canal una suscripción venga a goodbye adiós